Muy buen día, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de que estén ahí, porque hoy día les tengo un programa bien especial. Un programa con una persona que es un personaje en realidad en San Bernardo. Él es profesor de geografía, historiador, ha escrito sobre varias cosas, ya le vamos a preguntar, y sobre todo tiene una historia de San Bernardo, y vamos a hablar con don Raúl Besoain. ¿Cómo está usted, don Raúl? Muy buenos días, qué gusto de que nos haya recibido. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oiga, don Raúl, usted es profesor de historia, ¿fue siempre de San Bernardo? ¿Por qué se le ocurrió estudiar historia? ¿Siempre le gustó? Mire, a ver, yo estudié aquí, soy de San Bernardo, sí, en realidad, mi familia es familia antigua aquí en San Bernardo, que en realidad yo nací en Santiago por cosas de la vida, pero como al año de vida, digamos, llegué aquí a San Bernardo, así que me he criado, he vivido toda mi vida aquí en San Bernardo. Yo estudié en el Liceo de Hombres, aquí en San Bernardo, y en sexta humanidad, estuve un muy buen profesor de historia, don Andrés Orrego Mate. Y de ahí me empezó a entusiasmar la historia. Y de hecho, incluso, participé en un concurso histórico, un concurso escolar de esos años, que hizo lo que se llamaba el Voto Nacional O'Higgins. Ah, correcto. Una institución, digamos, que resguardaba, por decirlo así, el Templo Votivo de Maipú, que todavía estaba en construcción, estaba construyendo, se está formando del año 1964. Y se hizo un concurso escolar sobre la Batalla de Maipú. Y yo participé en ese concurso y gané el primer premio. Y de ahí ya, entonces, me quedé, digámoslo así, fichado. ¿Usted estaba en el colegio todavía? Estaba en el liceo, sí, el sexto humanidad, o sea, el último año, el cuarto medio. Ya, perfecto. Y de ahí, ¿de ahí siempre le gustó la historia? De ahí, entonces, ya me metí definitivamente en la historia. Y, bueno, ya entré al pedagógico de la Universidad de Chile a estudiar, donde me encontré con mi profesor Andrés Orrego, que era profesor también ahí en el pedagógico. Así que, ya, de ahí ya me enredé. Y en realidad, claro, también por el hecho de que mi familia era la familia antigua aquí en San Bernardo, me empezó a interesar la historia de la ciudad. Ya, oiga, ¿y usted ejerció como profesor de Historia y Geografía? Sí, sí, claro que sí. Ejercí toda mi vida aquí, digamos, toda mi trayectoria la hice aquí en el Liceo de Hombre y en el Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda, en Santiago. Y, bueno, aquí también llegué a ser el director, un director interino del liceo. Y también trabajé en el Liceo Cucarán de Chena, que es de educación de adultos. ¿Y de dónde partió esto de querer interesarse, bueno, no solamente en la historia, sino que escribir sobre ella? Bueno, porque en realidad yo soy bueno para escribir, más que para hablar. Prefiero, me expreso mejor escribiendo que hablando, ¿no? Y como le digo, ya con ese premio que había obtenido, ese premio escolar que había obtenido cuando estaba estudiando aquí en el Liceo, entonces, eso me interesó, para seguir interesándome, como le digo, y por el hecho de mi familia, las conversaciones de familiares, digamos, así, que se conversaba de gente antigua de la ciudad. Entonces, me fue interesando, digamos, el tema de la historia de San Bernardo. Ya. Pero usted tiene otros libros también, ¿los tiene por ahí para que me los muestre? Sí. A ver, casi todos son de San Bernardo. ¿Ya? Bueno, esta es la historia de la ciudad de San Bernardo. Esa es la historia, ¿ya? Perfecto. Ya. Oiga, perdón, perdón, perdón. ¿De qué era esa portada? ¿Usted sabe de quién hizo el dibujito? No, esta portada no, es inversión de la artista, la artista Olga Dixi. O sea, ella imaginó, es una vista de la plaza. Sí, creo que se ve en la catedral, al fondo. Desde la calle O'Higgins. Pero ella, esa ventana, digamos, esas rejas, eso es imaginario. Ah, perfecto. Yo pensé que era... Es el que está mirando a través de una ventana. De una ventana, ya. Pero la vista es la plaza y la iglesia antigua, la parroquia antigua. La parroquia, sí, la catedral antigua. Claro, cuando era parroquia todavía. Cuando era parroquia, exacto. Perfecto. Bueno, esa es la historia, pero usted ha escrito otras cosas también. Tengo entendido que escribió, por ejemplo, sobre René Abenhual. Lo primero que yo escribí fue una biografía de don Fidel Pinochet de Brun. Ya. Ya, que es el primer rector del Liceo de Hombres. Sí. Al Liceo de Hombres se le puso el nombre de Fidel Pinochet, hoy día se le conoció como Liceo de Pinochet. Y entonces nadie sabía y tenía mucha idea de quién era este caballero. Tiene que investigar y la verdad es que es uno de los grandes educadores chilenos de comienzos del siglo XX. Ya, ya. Él escribió textos de castellano, de lo que se llamaba en esa época la crectomatía española, que eran textos que se utilizaron en todo el país. Así que es uno de los grandes educadores. Bueno, otras biografías que tengo de personajes de San Fernando, René Abenhual, músico. Sí, el músico, sí. Abenhual también conocida. Bueno, don Fernando, un hombre muy conocido, acaba de fallecer, lamentablemente. Era sobrino de René Abenhual. Músico de música, digamos, selecta, clásica, por decirlo. Sí, claro. Dota, sí. Claro, música dota. Esta es otra biografía de don Miguel, don Miguel Elwin. Ya. Un personaje de San Bernardo también. También una familia antigua de San Bernardo. También una familia antigua, ¿no es cierto? Bueno, ya falleció don Patricio, falleció don Andrés y hace poco tiempo también falleció su hermana Carmencita, que era la única que vivía aquí en San Bernardo. Se vivía viviendo aquí. Sí, sí. ¿Qué otro libro? La historia del liceo de niñas. Que se hizo en el 2010, para el centenario del liceo de niñas. Oiga, don Raúl, ¿usted participó alguna vez de estos grupos de novelistas, de escritores, que existió alrededor de la Casa de la Cultura? En algunos, sí, pero no me he contactado mucho, digamos, con estos grupos, ni con el Ateneo. Tuve alguna relación más cercana con el grupo Andel, que ahora parece que está un poco desaparecido también. Ya. Eso es lo que más, pero ahí hay más poetas en estos grupos literarios. Exacto, sí, parece ser que eran más por ese lado. Oiga, don Raúl, vámonos a la historia de San Bernardo, que usted es la red que te conoce, porque además dice que aprovechó de entrevistar y de conversar con antiguos conocidos suyos, de antiguas familias de la zona. Cuénteme un poquito, así, no sé si lo va a poder resumir, pero todo lo que pueda, una historia de San Bernardo, por qué partió, por qué San Bernardo, por qué ahí, todo eso. Cuéntenos. Ay, bien, todo parte porque el canal, el canal San Carlos, lo que hoy día se conoce como el canal San Carlos, y se conoció originariamente como el canal Maipo, el canal San Carlos, que recorre, digamos, varias comunas de Santiago, ¿no es cierto? Sí. Que nace en el río Maipo y desemboca en el Mapocho. Es decir, el objetivo del canal San Carlos era llevar aguas del río Maipo al río Mapocho, porque en algunas épocas el río Mapocho traía muy poca agua y no era necesario eso. Ya. Bueno, a partir de allí, y eso se encargó, ese es un proyecto que venía de la colonia, y después lo termina don Bernardo Giggs, lo completa don Bernardo Giggs. Sí, la canalización, sí. La canalización del río. Bueno, y a partir del canal del río Maipo, entonces, desde el canal San Carlos, se abren otros canales y empiezan a regar toda esta zona, que era una zona pedregosa, era una zona árida, absolutamente. Aquí no había nada. No era bueno para la agricultura. No era bueno para la agricultura, porque no era regadío, salvo las zonas más cercanas al río Maipo, eran las zonas más, digamos, lo que sería hoy día más o menos Guerrera, Karenetango, esos sectores, esos tenían regadío, pero lo que era acá el centro propiamente tal de don Bernardo, no. Entonces, don Bernardo Giggs le encarga a don Domingo Isaguirre la construcción primero del canal del Maipo y la construcción de otros canales, y a partir de allí, entonces, le encarga la fundación de una villa en el centro de estos terrenos que eran conocidos como los Llanos de Lepe. Se les conoce. Y es así, entonces, cómo se funda esta ciudad o esta villa, digamos, de San Bernardo, el 9 de febrero de 1821. Ya. Se hace un trazado de las calles, de acuerdo a las mismas normas que venían de la colonia, en realidad. Estamos hablando de 1821, nosotros estamos recién saliendo, terminando la independencia, estamos recién saliendo de la colonia. Por lo tanto, las normas que había establecido el rey de España para la fundación de ciudades es la que se establece aquí, en el centro de una plaza de armas, alrededor de la iglesia y los edificios públicos de la municipalidad, que era el cabildo en la antigüedad, en la colonia. O sea, se siguen las mismas reglas de la fundación de ciudad. Como digo, si usted ve, por ejemplo, la plaza de armas de San Bernardo, tiene más o menos las mismas características de la plaza de armas de Santiago. Por ejemplo, la catedral, como en el costado, el edificio de la municipalidad, el cabildo en el otro costado, ¿no es cierto?, la gobernación. Bueno, estaba originariamente en Santiago el Palacio de Gobierno, que después se traslada al Palacio de la Moneda, pero originariamente era el Palacio de Gobierno, frente a la plaza de armas. Sí. Tengo entendido dónde está el correo hoy día, ¿no? Y el nombre de San Bernardo, obviamente por un homenaje a don Bernardo O'Higgis, que es el inspirador de la fundación de la villa. Y el que firma el decreto de fundación. Oiga, ¿y cuándo...? Perdón, por don Bernardo O'Higgis. A ver, estamos casi a los 200 años ya de San Bernardo. Estamos muy cerca de los 200 años. El próximo año ya serían los 200 años. O sea, en febrero del próximo año, claro. Exacto. ¿Cuándo San Bernardo dejó de ser una villa y empezó a crecer cada vez más? ¿Por qué empezó a crecer y por qué grandes familias se fueron a vivir allá? A ver, como decíamos, don Domingo Ezequiel retrasa un plano de la ciudad. Que los límites de este plano son más o menos, hoy día por el norte, en la Avenida Colón. Por el este, en la Avenida América. Por el sur, San José. La calle San José. Y por el oeste, la calle Barrosa Rana. Ese era el límite que trazó don Domingo Ezequiel, teniendo al centro, como decíamos, la Plaza de Almas. Y esos límites más o menos se mantuvieron prácticamente durante todo el siglo XIX. Ahora, en un comienzo, como en todas las cosas, los comienzos fueron bastante difíciles. Tanto así que don Domingo Ezequiel, hacia 1830, consigue una nueva ley de fundación de la villa. En donde se asignan sitios a la gente que desea venirse a vivir acá. Y de acuerdo a lo que había establecido el decreto de fundación de Bernardo Quiguis, debía preferirse a las viudas, a los soldados y a las viudas de quienes habían combatido por la independencia. Como un incentivo para poblarla. Incentivo, exactamente. Oiga, ¿y cómo era la conectividad en ese tiempo, entre San José y Santiago? ¿Cómo era la conectividad? Bueno, a ver, la conectividad era lo que se llamaba, más bien lo que se llamaba el camino de la polvareda. Imagínense como era, ¿no? Se llamaba la polvareda. ¿Y qué es lo que es hoy día la gran avenida? Claro, ya. La gran avenida. Eso fue siempre la conexión con Santiago. Y se hacía a través de las diligencias, digamos, de la época. Claro, carruajes. Carruajes, claro. O simplemente caballos, no andan. Sí. O carretones, o carretelas, digamos. Oiga, pero después... Hasta 1850, perdón, en 1857 se inaugura el ferrocarril. Ya. Se inaugura la estación de ferrocarril y se inaugura ahí. Y ahí ya entonces va a haber una conexión mucho más directa y rápida con Santiago durante muchos tiempos. Sí. Ahora, durante el siglo XX ya empieza primero a pasar la carretera, pero era el camino obligado para el sur, ¿no? Exactamente. Sí, correcto. Era el camino obligado para el sur porque se salía por Gran Avenida. Se llevaba aquí a San Bernardo y de aquí a San Bernardo se tomaba, digamos así, la avenida Portales. Sí. Y ahí se conectaba con la carretera al sur. Exacto. La conexión que va por lo que es hoy día la ruta 5 sur, ¿no es cierto? Claro. La autopista, hoy día, eso aparece en 1970, más o menos. Claro, es bastante cercano, digamos. Sí, por supuesto, bastante cercano, claro. Pero antes de eso hubo un gran incentivo para que creciera San Bernardo y tengo entendido que fue a partir de la maestranza. ¿O estoy equivocada? Sí, sí, pero eso, sí. A ver. Pues yo me salté muchos años en tu medio. Volvamos al siglo XIX. Sí, yo me salté muchos años. En el centro de San Bernardo tenía fama de tener un aire más fresco y entonces era un lugar de veraneo para la familia de Santiago, para la familia de Santiago. Porque hay que pensar que además quien no se acostumbraba a ir a la playa. Ya, perfecto. No se iba a la playa, no existía, digamos, la costumbre. Por lo tanto, este es el lugar de veraneo de la aristocracia, principalmente a Santiago. Y aquí entonces se establecen varias personalidades del mundo de la cultura, principalmente. Tenemos a don Diego Barros Arano, por ejemplo, que tenía su casa aquí. Claudio Mate Pérez, el autor del silabario Mate, o silabario del ojo, como se le conoció mucho tiempo. Sí, el del ojo. El autor de la sociedad, ¿cómo se llama? Hasta hoy día se conoce como las escuelas mate. Perfecto. De institución primaria, si no me equivoco. Sí, sí. En fin, hay varias personalidades. Monseñor Larraín Candarillas, también tenía su propiedad aquí. Monseñor Larraín Candarillas, el primer rector de la Universidad de Chile. Y que tuvo mucho que ver, tengo entendido, con el hospital. Monseñor Larraín Candarillas, el primer rector de la Universidad Católica. Y el primer rector de la Universidad de Chile, don Andrés Bello, también vivió aquí en San Bernardo. Ya, ya está. Bueno, y esas familias tenían entonces sus fincas ahí, como para ir al planeo, porque además era más difícil viajar hasta San Bernardo, que no tenían que pasar por cerros, ni por la cordillera de la costa, como para irse, por ejemplo, a Larraín. Exactamente. Y se viajaba en tren. Además. Se viajaba en tren, que era un viaje, digamos, para esa época, digamos, novedoso y largo, por decirlo así. Y largo. Seguramente deben haber llevado hasta Cocaví para ir hasta San Bernardo. Claro, claro que sí. Bueno, eso es. Entonces, en el siglo XX, en 1920, o a comienzos de 1900, empieza la idea de la construcción de esta matranza de ferrocarriles, que se inaugura en 1920. Y ahí se produce un cambio, en realidad, en el carácter de la ciudad. Porque, por un lado, la llegada de una población obrera importante, ¿no es cierto?, aquí en San Bernardo, contingente de obreros importantes, que implica, ¿no es cierto?, que se construyen poblaciones en lo que era el sector sub, por decirlo así, que es el centro de la Plaza Aguarelo, lo que yo diría es la Plaza Aguarelo. Claro. Ahí se construye toda una población para los trabajadores de la matranza. Y, por otro lado, también, ya en 1920, ya ha empezado a aparecer, digamos, la costumbre de ir a la playa en el verano. Ya. Y entonces, estos dos hechos, de cierta manera, marcan el cambio, y San Bernardo deja ya de ser el centro de veraneo. Porque ya ahora la gente va a Cartagena, va a Viño del Mar, ¿no es cierto?, y a otros banderarios de la costa. Ya. Perfecto. Y ahí, entonces, cambia no solamente el hecho de haber crecido, sino que cambia también en su composición la sociedad. Cambia en su composición, claro. Claro, la aristocracia, digamos, se va a Cartagena. Sí, dígame. Que este carácter tranquilo y apacible de San Bernardo, que según algunos todavía se puede apreciar. Algunas personas que llegan de Santiago dicen, sí, sí, se nota en San Bernardo que es distinto, no sé. Todavía como un pueblo, sí. Todavía como un pueblo, sí. Bueno, pero este carácter apacible hace que llegue también una gran cantidad, a comienzos del siglo XX, una gran cantidad de intelectuales que van a formar lo que yo llamo aquí la edad de oro de la cultura de San Bernardo. Encabezado por Manuel Magallanes Moure, por Francisco Zapatanillo. Son los dos que hacen cabezas, pero aquí llega, por ejemplo, el pintor José Caracci, llega Augusto Dalmar con la famosa colonia tostoyana. Una colonia, un experimento, digamos así, intelectual, muy curioso porque ellos querían vivir imitando a León Tolstoy, el escritor ruso que había ido al campo a vivir alejado de todas las famas, de todos los honores, ¿no es cierto? De lo que ellos mismos producían. De la colonia tostoyana, a imitación de Tolstoy, que no va a resultar en realidad. Pero de todas maneras, como experimento, queda eso. Sí, que ha asignado. Y es que tiene un experimento aquí en San Bernardo. Oiga, ¿y cómo ve usted San Bernardo hoy día? Yo lo veo dividido. O sea, dividido desde hace algunas décadas ya. Entre lo que es el San Bernardo antiguo tradicional, digamos, y las nuevas poblaciones que llegaron a San Bernardo, y especialmente incluso dividido geográficamente. Porque todas estas nuevas poblaciones que se incorporaron, digamos, en el sector oriente de San Bernardo, y que no se han integrado a San Bernardo, que no se sienten integradas a San Bernardo todavía. Esa es una tarea pendiente que yo creo que le corresponde más que nada a la educación. Esas poblaciones... Integrar a San Bernardo. Claro, la gente de las poblaciones del sector oriente dice, yo voy a San Bernardo. Claro. Porque vienen a la plaza, al centro, hacer alguna deligencia. Voy a San Bernardo. Sí, sí. Ahora, ¿usted cree que esas poblaciones, todas esas villas que se han armado ahora hacia el sector oriente, como dice usted, se han transformado casi como en como un adormitorio? Porque no es gente que está integrada realmente a la sociedad de San Bernardo. Es gente... Bueno, mire, siempre San Bernardo tuvo esa característica. Ya. Un poco como un adormitorio. Sí, porque toda la gente... Trabajaba... O sea, gran parte de la gente trabajaba en Santiago. ¿Ya? Ya fuera en organismos públicos, hubo una empresa privada, pero mucha gente trabajaba en Santiago. A San Bernardo, por lo tanto, ¿usted cree que le faltaría en este momento para ir creciendo, además, más... No sé si llamarle industria, pero algún tipo de empresa que, así como hacía la maestranza, como fue la maestranza en una época, en que fabricaban ahí y la gente vivía a su alrededor. ¿Cree usted que le falta eso a San Bernardo? Exactamente, sí. Sí, sí. Es incluso con la llegada de... En el comercio, por ejemplo. La llegada de todas las grandes tiendas, de todas las grandes cadenas comerciales, que están en los malls y que están también acá en el centro de San Bernardo, o en los mismos bancos, por ejemplo, antes que existía el Banco del Estado y uno que otro banco más, la gente del Banco del Estado era una persona que vivía aquí en San Bernardo y era autoridad aquí en San Bernardo. Hoy día, los querentes de los bancos son toda gente que viene de Santiago, seguramente de los centros de las comunas como Providencia o Las Contas, o cosas así, ¿no es cierto? Y entonces tampoco se sienten integrados a San Bernardo. El comercio, que era también un comercio de gente de San Bernardo, ¿no es cierto? de, ya fuera las ferreterías, en fin, lo que fuera el tipo de comercio, de ropa, de comestibles, ¿no es cierto? Era gente que vivía aquí en San Bernardo. Hoy día, claro, con las grandes tiendas, eso y los supermercados, eso ya se perdió, ¿no es cierto? Claro, eso va haciendo perder identidad, seguramente. Va haciendo perder identidad, en duda. Pero el paso del tiempo es como inexorable, y yo creo que igual, a lo mejor, aunque todavía se encuentran aquellas tiendas con el piso de madera, con tablas anchas, medias ya rotas entre ellas, las juzguras, ¿no? Todavía se suelen encontrar algunas tiendas. Muy pocas. Han desaparecido. Pero eso todavía está, todavía hay, claro. Sí. Claro. Es pesado. Pero ha habido la invasión de las grandes cadenas. Claro, claro. Claro, pero así como le hace perder identidad a San Bernardo, también le hace perder a otras comunas, seguramente, ¿no? Yo creo que todas han sido de alguna manera. Seguramente, sin duda, sí. Pero hay cosas que San Bernardo las ha mantenido, como por ejemplo, el bonito parque García de la Huerta, donde está la Casa de la Cultura hoy día, que la ha mantenido y la ha sabido sostener, ¿no? Aunque los edificios están alrededor, ellos se han mantenido. Sí, sí, sí. Se ha tratado de mantener eso y que bueno, en realidad, que eso se adquirió, digamos, en algún momento por la municipalidad, no sé, todo eso era la casa de la familia García de la Huerta, que eran los dueños de Cerro Chena, porque ahí comenzaba a ser Rochera. Ahora, Es que la carretera no se tiene. Claro, la carretera lo divide ahora. Claro, claro. Ahora, hay ahí una cosa que también me gustaría, un comentario breve suyo sobre los Pucará, que están en tan mal estado. ¿No hay fórmula? ¿Usted no sabe cómo o quiénes podrían de alguna manera restaurar eso y mantenerlo? Mire, el problema, yo creo que principalmente pasa por el hecho de la ubicación geográfica del Pucará, que es un resto, digamos, de una fortaleza en Caicas, de la presencia de los incas aquí en el... Exacto, no es menor. Deben ser un patrimonio importantísimo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el límite entre las comunas de San Bernardo y Calera de Tango pasa por el medio del Pucará. Entonces, se llegó a un acuerdo, digamos así, de que unos meses del año la administración está a cargo de San Bernardo y otros meses del año está a cargo de Calera de Tango. O sea, que no entiende nadie. Por otro lado, también ha entrado el Ministerio de Obras Públicas. También ha entrado ahí a la administración. Entonces, hoy día es algo que no tiene una definición clara. Y eso hace que, claro, que pueda ser, digamos, perfectamente vandalizado. quizás no tanto vandalizado, debería mucho decirlo, no, Pero descuidado. Absolutamente. Absolutamente descuidado, digamos. Absolutamente descuidado, en realidad. De todas maneras, de todas maneras, se siguen haciendo estudios arqueológicos. Rubén Steber, que es un arqueólogo importante, que es el que más ha estudiado, y sigue haciendo estudios acerca del Pucará. Él fue el que reconstruyó el Pucará en el año 75, 76, por ahí. Él reconstruyó el Pucará. Él lo puso, digamos, de relieve ahí. Y él ha seguido haciendo estudios hasta ahora último, haciendo estudios, más estudios acerca del Pucará. Y hay muchos otros, digamos, arqueólogos que también están, que siguen haciendo estudios acerca del Pucará. Pero, como digo, claro, es un descuido que nadie se hace cargo, digamos, en definitiva, de la administración y de ese patrimonio que es importantísimo. Exacto. Al final quedó en tierra de nadie y por eso al final nadie lo lo cuida, ¿no? En realidad, yo la última vez que estuve ahí, la gente va a hacer asados ahí, sacan las piedras para armar ahí una fogata, rayan. Entonces, y es como dice usted, un patrimonio, en realidad debiera ser un patrimonio y que estuviera muy bien cuidado. Incluso se le podrían hacer visitas guiadas con alguna persona con el tema. Claro que sí. Claro que sí. Exacto. Don Raúl, no sabe el gusto que he tenido, yo sé que es muy cortito el tiempo, algo y tenemos una pincelada, ¿no es cierto?, sobre usted, personaje de San Bernardo. Oiga, ¿ya entregó la dirección del Rotary? Ah, bueno, sí, no, el Rotary y cambia su directiva todos los años. Ya. Yo ya fui presidente del año 50 y, perdón, estoy hablando tontería. Está un poquito lejos. 2018-2019. Claro, sí, así que ya entregó la... Porque el cambio se hace en, ¿cómo se llama? Perdón, que se me... Se me desarmaron los anteojos. Se me desarmaron los lentes, a ver, no los voy a cambiar. Ya, ahora sí. Perfecto. Sí, 2018-2019, porque el cambio se hace en junio. El primero de junio. Así que hace poquito le tocó entregarlo. Tenemos ya la segunda... Después viene otra presidenta y hoy día tenemos otra que es Elía Rojas. Ya, perfecto. Para el periodo 2021. Ya. Oiga, me ha gustado haber conversado con usted. Me ha dado mucho gusto haber conversado con usted sobre el tema de San Bernardo, de su riqueza, de su pobreza, de en qué está en este momento esta comuna ciudad, ¿no? Muchas gracias, don Raúl, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a usted por su invitación, por su deseo. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, también por haber estado aquí conociendo un poquito más de esta comuna ciudad donde estamos nosotros como canal. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!